¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con fútbol inglés, la Premier League que hoy tuvo la victoria del Grisel ante los villanos. Los Spurs recibieron a los Wolves y con Harry Kane abrieron el marcador al minuto 45. El 2-0 final lo selló Emil Hojbiak. El Liverpool visitó al West Bramwich ya descendido y los Reds se llevaron la sorpresa de ir abajo apenas al minuto 15. El empate se gestó al minuto 33 con Sadio Mane y Mohamed Salah. Se terminaba el partido, última opción para los Reds desde tiro de esquina. Alisson abandonó el arco y puso tremendo cabezazo para sellar el 2-1 final. Con esta emocionante victoria sueñan con la Liga de Campeones, pues continúan en el quinto lugar de la tabla, pero ahora a solo un punto del Chelsea a falta de dos jornadas. Hace unos meses estaba casi todo arreglado para que Edinson Cavani volviera al fútbol sudamericano, específicamente en Argentina, y ahora es un hecho que se quedará en el United. ¿Cómo se vio este cambio? Así lo confesó el uruguayo. Hace mucho tiempo que juego en Europa. Quería acercarme a mi familia, pero al escuchar a mis compañeros decirme «Eddy, no te vayas, quédate», decidí quedarme. Siguen complicándose las cosas para la Juventus. Jugó el Napoli, fue victoria ante la Fiorentina y, a pesar de fallar de penal, Lorenzo Insigne remató el rebote para el primero. Once minutos después, bombazo de Zielinski, ligeramente desviado por Benuti y son tres puntos que momentáneamente los deja en el tercer lugar, a falta del partido del Milan, que de ganar asegurará su cupo para la Champions. El partido terminará después de publicado el video, por lo que les dejamos el resultado y la tabla en la descripción del video. Entramos a la reñida Liga Santander, hoy jugando todos los partidos de la penúltima fecha simultáneamente, en un día determinante para el campeonato. El Barcelona recibió al Celta de Vigo y al 28 un cabezazo de Messi tras la asistencia de Busquets. Abrió el marcador y el gol es el número 30 de Lío en la Liga, prácticamente asegurándose como pichichi. Santi Mina empató al 38, en la segunda parte roja para la inglesa al 83 y Mina puso su doblete para firmar la derrota del Barcelona. A casa del Athletic llegó el Real Madrid y un primer tiempo deslúcido se vio desde ambos lados. En la segunda parte, minutos 68 y la pelota se la encontró Nacho Fernández para poner el primero y último de un polémico partido. Mientras tanto, en el Wanda Metropolitano, tensión máxima, recibieron a los Asuna, destacado primer tiempo de Suárez, pero sin contundencia de cara al gol. En la segunda parte, dos goles anulados por fuera de lugar y a cambio los Asuna sí abrió el marcador. La arenga del Cholo sirvió y siete minutos después, Renan Lodi marcó para el empate. El héroe del día fue Lucho Suárez, quien le dio la vuelta al encuentro al minuto 88. Los colchoneros pudieron llevarse el campeonato hoy si ganaban y el Madrid perdía o tan solo empataba. Faltó uno de los dos condicionantes y así queda la tabla. El Atlético a dos puntos del Real y tendremos una última jornada de muerte en esta encendida liga, que ya es todo un hecho, quedará en Madrid. Además, hoy se definió el primer descendido en Leibar tras su derrota ante el Valencia. Sigue sonando la salida de Zinedine Zidane y, según información de Onda Cero en España, el DT ya habría informado a sus jugadores que no va más. Ahora las noticias que empiezan a circular son sobre quién será el candidato a reemplazarlo y en la prensa empiezan a sonar Raúl, Massimiliano Alegri y Joachim Love. Según información de Mundo Deportivo, el Barcelona buscaría la salida de 14 jugadores en el próximo mercado de fichajes entre traspasos y préstamos. El hombre que lideraría la lista es Philippe Coutinho. Día importante en la Bundesliga, pues ya tenemos el tercer clasificado para la Champions League. Borussia Dortmund visitó el Mainz, Rafael Guerreiro marcó para el primero, Marco Reus puso el segundo, con el de Julian Brandt ya era golada, pero el Mainz descontó al último minuto de penal. Así las cosas, luego de estar en duda para el campeonato, el Borussia logra su clasificación a la Liga de Campeones. El Rangers ya había asegurado su campeonato en Escocia, pero tras su último partido, 4-0, recibieron el trofeo y así se vivió la coronación, 10 años después de sequía para el club, hoy al mando de Steven Gerrard. La Confederación Asiática de Fútbol confirmó que Corea del Norte se ha retirado del torneo de clasificación para la Copa Mundial 2022, después de retirarse también de los Juegos Olímpicos debido a las preocupaciones por la pandemia. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!